Hoy lo que queríamos mostrar, los adelantos de los trabajos que se vienen haciendo acá en el barrio Uruguay. Es un trabajo que es bastante grande, luego de sacados los localitos, la verdad que queremos dejar lindo, el compromiso del intendente fue dejar lindo esta zona. Lo que era de la placita hacerlo mucho más grande, todas estas dos cuadras, y hacerlo todo un espacio grande, lindo, saludable para los que vienen a hacer deporte, pero también para la familia, para los niños, por eso es que se va a hacer cuatro puérgolas de madera, que ya vemos que está la madera puesta en el lugar, con la misma madera que sacamos del lugar, una en cada punta y dos al centro, va una canchita de fútbol, va una canchita de básquetbol, se agregó más parrilleros, además se plantaron 30 liquidámbar y 30 espumillas, más palmeras Pindó y palmeras Yatay. Es un trabajo que nos va a llevar bastante tiempo por el lugar que es, que es un lugar grande. Así que bueno, la gente del barrio Uruguay, la gente del barrio Artiga, la gente que ingrese a Salto va a ver que este lugar está quedando muy lindo, la idea es cambiar la entrada de Salto y para eso estamos trabajando. Se está haciendo un buen trabajo desde Espacios Verdes, servicios públicos, la gente de carpintería, la gente de herrería, de pintura, la cuadrilla de apoyo. La verdad que estamos contentos, queríamos mostrar un poco el adelanto y decirle a la gente que venga, que recorra el lugar, que vea que la ciudad, la entrada a la ciudad está cambiando. Y bueno, esperemos en poco tiempo poder estar presentando esto, pero la idea era un poco mostrar el trabajo que viene bastante adelantado. Gracias por ver el video.